¡Suscríbete al canal! Una cantidad de cariño y una cantidad de mimo y de apoyo y de actualizaciones y de todo por parte de los desarrolladores que ha sido una barbaridad. Un juego que ha sentado las bases de un nuevo género, ¿vale? Que es el Lord Survivor, que bueno, ya me diréis, no, antes también existía... Bueno, pero el Lord Survivor ha sido la revolución absoluta, ¿vale? A partir de aquí han salido una cantidad de juegos clónicos que han buscado imitar la fórmula y que algunos son buenos, algunos lo han conseguido. El 20 Minutes Still Down, el Rogue Genesia... En fin, hay una cantidad de juegos de este estilo que son una maravilla, ¿vale? Pero ninguno como Vampire Survivors que es el mejor de todos y el que ha revolucionado todo, ¿vale? Versión 1.0... No sé si han borrado las partidas de todo el mundo o simplemente había que guardarla de alguna forma o se puede recuperar, no lo sé. Tampoco tenía yo muchas cosas desbloqueadas. Se puede jugar en Twitch, por cierto. Se puede... Tiene un modo para... Integración con Twitch. Y en fin, han introducido desde la última vez que lo traje a hoy... Es que no os hacéis una idea de todo lo que han metido, ¿vale? O sea, mejoras, mirad todo lo que hay ahora... Espérate. Bueno, aquí no se puede ver. Aquí las desbloqueando. Aquí las desbloqueando todo lo que hay, guau. Pero mirad los logros. Es que mirad todo lo que hay ahora. Mirad todo esto, tío. O sea, no reconozco nada de lo que hay aquí. Nada. No sé qué es nada de lo que estoy viendo. Una fumada. 111 logros. Luego personajes. Aquí tengo 4, pero hay como 50. No sé, una fumada también. Skins. Mapas. Modo infinito. Modo reverso. Lado B. No sé, que tiene un montón de cosas. Armas, sinergias, cartas, colección... 126 cosas que puedes ir desbloqueando, ¿vale? Todas las cosas que vas consiguiendo en la partida. En fin. No me detengo más. Vamos a jugar una partida con Antonio. Y para los que no os conozcáis este juego, disfrutad. Es una maravilla. Descargadlo, pilladlo. Que está en Steam por 12 euros, creo. Aunque no sé si después del 1.0 haya subido de precio. A ver, déjame ver. Posiblemente haya subido de precio después del 1.0, ¿eh? Está ahora mismo a 2... No, mentira. Sí, 2,54. Está al 15% de descuento. 2,50. Está de puta madre, ¿vale? Antonio, confirmar. Por cierto, obtuvo también una mejora gráfica. Este es un juego que obtuvo una mejora gráfica en su época. No tanto, tampoco tal. Pero sigue siendo un bitrate killer, ¿vale? O sea, es un juego que te destruye el bitrate. Por lo cual, cuando empecéis a ver, cuando veáis que hay un montón de enemigos en pantalla, ya veréis como el bitrate se va al carajo. Aunque bueno, el bitrate es más de Twitch y en grabado tampoco afecta tanto, ¿vale? Depende de cuánto bitrate esté grabando. Yo estoy utilizando creo que 15.000. Pero en Twitch, que tiene escapado a 6.000, se va a la verga, ¿vale? ¡Acha, látigo! Voy a mejorar el látigo. Creo que había una forma ahora de poder ver las cosas que tienes. No había como una especie de enciclopedia. Mando visible, ¿no? Números de daño, efectos... ¿No había un botón para poder ver las cosas que vas consiguiendo? Ni puta idea, ¿no? Es que, si no me equivoco, podías mirar ahora como una especie de enciclopedia. Quizás se desbloquee más adelante, ¿vale? Para poder ver con qué evolucionan los ítems. Con qué sinergizan, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero imagino que... Se desbloqueará. No lo sé. Agua bendita. Biblia del Rey. Trebol. Me protege del daño cuando está activo. Voy a la Biblia del Rey. Que la Biblia del Rey está guapa. Gira a mi alrededor. Supuestamente. Ahí está. Esto era un élite, ¿no? Al principio, pues, como todos los survivors, ¿no? Al principio lo pasas un poquito mal. Puedes incluso perder tus primeras runes. No pasa nada. Luego vas mejorando de forma permanente a tu personaje. Le aumentas daño permanente. Rango de recogida de gemas, etcétera, etcétera. Bueno, que tanquea al élite, coño. Otra Biblia. Aumenta el daño en 5. Venga, el proyectil. ¡Ojo! Bueno, esto era un boss. Que sí, coño. Otra Biblia. Nice. 177 de oro. Me ha dado bastante oro, ¿no? Disparo el proyectil. Vale. Hostia, me ha dado... Me ha dado como que mucho oro, ¿no? Marita mágica, agua bendita. Genera zonas de daño. Dispara al enemigo más cercano. Me voy a pegar el agua bendita. Creo que está guapa la agua bendita. Va creando esas zonas de área. Que están cojonudas, ¿vale? Para jugar en torno a ellas. Como veis, muchos personajes... Bueno, diría que el juego entero está muy, 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 muy inspirado en Castlevania, ¿vale? Muchísimo. Los personajes, los ítems, el látigo, la vergüenza bendita, la Biblia, ¿sabes? Espinaca está muy bien. Aumenta todo el daño en 10%. No está cojonada. Me la va a llevar. Aumenta el daño de... Bueno, lo recogí, sí. Vale, cuidado, que empieza a venir mucha peña. Si sois trabajadores de contenido y queréis grabar este juego, hacerme caso. Metedle mucho bitrate al OBS, ¿vale? Metedle 15.000, 20.000. Porque ahora mismo no, pero más adelante cuando haya más partículas en pantalla, ya veréis como empieza a resentirse un montón. Y sobre todo si estás en directo. Así que en directo no puedes mejorar el bitrate porque el switch lo capa a 6.000, pero bueno. Un proyectil más. Aumenta el área un 20%. Venga, bendita. Hay que mejorarse las armas. Es lo mejor de early. Las mejores partículas como la espinaca, la he recogido simplemente por tenerla. Y que me vengan más mejoras más adelante. Lo mejor siempre al principio son las armas. Otro elite aquí. Hay un montón de experiencia ahí, ¿eh? Vale, me toco para recogerla. Me protege, ta, ta. Venga. Me voy a... Podría haber recogido el hacha. ¿Quién quiere hacha teniendo espinacas? Podríamos hacer una serie de estos si queréis, ¿eh? Que este juego es bastante vicio. Un saquito de oro. Vale. ¿Puedo cancelar la animación esta? No puedo cancelarla. No sé por qué. No se puede cancelar la animación. Varita mágica, el ático. No, el agua bendita, ¿no? No, el ático. Aumenta de más del área. Lo normal siempre, yo diría que es perder las primeras runes. Hasta que vas mejorando el personaje de forma permanente. Hay muchísima experiencia por ahí, tío. Me gustaría recogerla. Cuchillo de agua bendita. Mejor agua bendita. Puedes moverte con el ratón también, ¿eh? Así. Pero es un poquito incómodo. Seguro que la enciclopedia, para poder ver sin ejes y demás, se desbloquea, ¿no? El año en 5, la espinaca, la biblia. Voy a ver la biblia. La biblia está rota, tío. Otro objeto que me encanta es el ajo. El ajo me fascina en este juego, tío. Que es un área a tu alrededor que hace daño a los que se acerquen y tal. Tope. Bueno, ¿cuál es el objetivo del juego? Que veis que simplemente estoy aquí dando vueltas y matando bichos. El objetivo del juego es aguantar 30 minutos, ¿vale? A los 30 minutos llega la muerte y pierdes la partida. Pierdes ganas. ¿Vale? Hay una forma de matar la muerte. De hecho, hay que hacerlo para desbloquear un personaje y tal. Pero bueno, lo veremos más adelante. Agua bendita. Y claro, a medida que pasa el tiempo, como veis, hay enemigos más fuertes. Hay más enemigos. Está el boss por ahí, que lo acabo de ver. Ahí está la mantis. La mantis es el primer boss real. Si no me equivoco. Y hay que matarla rápido. Cuarta. ¡Triple! Te puedes salir de una recompensa de 3 y hasta de 5. Porque no sé cómo cancelar esto, coño. ¿Puedo jugar con mando? ¿Se podrá jugar con mando? Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si se puede jugar con mando. Puedo jugar con mando, tío. Por cierto, me he comprado un mando nuevo. Por fin. Me llegará la semana que viene. Me compré uno de Razer de la serie X. 80 pavos de mando, tío. Pero dije bueno. Mientras sea bueno. Mientras me aguante y no se joda el joystick como este. Este es un Xbox One. Xbox. Y se le fue el joystick al carajo en un año. Cosa que no entiendo por qué. Porque yo he jugado con mandos toda mi putísima vida. Desde la Nintendo 64. Mandos con joystick. Desde la Nintendo 64. La Play 2. La Play 3. La Play 4. No, Play 4 no. Xbox. He jugado con mandos toda mi putísima vida. Y jamás se me había jodido un joystick. Nunca. Quiero creer que simplemente he tenido mala suerte. Y me ha tocado el mando defectuoso. Vale, aquí se empieza a complicar. ¿Veis que hay un... Estamos ya en un punto en el que la experiencia ya cuesta un montón subir de nivel. Y los enemigos son duros también. Esto es una frontera del juego. La primera frontera del juego. Que se dificulta bastante, ¿vale? Biblia. Pero si la superas, luego ya vuelve otra vez a ir un poquito rodado, ¿vale? Ya os digo, lo normal siempre es perder la primera run. Porque en la primera run no tienes mejoras permanentes. No tienes nada. Vas con lo puesto. Y... Vale, voy a salir del área de los murciélagos. Voy a buscar curas. Es que no tengo ni velocidad de movimiento, ¿eh? Algo dañito, pero parece que no es el suficiente. Hay un boss ahí, tío. Vale, vida. Está bien. Esto que me da... Aumenta el daño más en 10 y los efectos duran 0,3 segundos más. Vale, el área del suelo dura 0,3 segundos más. Hay un montón de experiencias hacia arriba, ¿eh? Hay que buscar dar la vuelta y recoger toda esa experiencia, tío. Podemos... Nivel 7 y la Biblia, ¿eh? Aumenta el daño más en 10. Venga, la Biblia. La tenemos casi a tope ya, ¿eh? Es otro boss, creo, ¿eh? ¿El murciélago rojo? Ah, no, no, no. Vida, 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 vida. Oh, gracias. Con los power-ups fuera de partida, ¿vale? Porque diréis... ¿El dinero para qué vale? Pues el dinero vale para comprarte mejoras permanentes, ¿vale? Puedes comprarte regeneración de vida, velocidad de movimiento, distancia de atracción de las gemas, para traerlas desde más distancia. ¿Vale? Cosas realmente útiles. 10% a todo. Realmente... Vale, terminamos la Biblia. Voy a terminar la Biblia. A tope la Biblia, ¿vale? Los objetos puedes upgradearlos, ¿vale? O sea, puedes evolucionarlos, mejor dicho. Hay ítems y armas, ¿vale? O sea, algunas armas evolucionan teniéndolas a nivel máximo. Algunas no. Todas las armas evolucionan a nivel máximo. O sea, que es nivel 8, si no me equivoco. Y luego con un objeto concreto. La Biblia no sé con qué objeto evoluciona. La verdad, no te voy a engañar. Pero tienes que tener ese objeto, que sea nivel 1, y el arma a nivel máximo. Entonces, coges un cofre. Y el cofre te saldrá la evolución. Si tienes el arma a nivel máximo y el objeto requerido. A ti quito. Vale, está bien. ¿Estoy ganando? ¿Tengo más audio? Sí. ¡Cuidado! No me atropellan. Dios, qué hostia me acaban de pegar los murciélagos, chaval. Vale, un pollito. Estos murciélagos duelen, ¿eh? Otra manti. Está mucho más grande que la otra, ¿eh? Joder. ¡Cobarro! Novedad. Agua bendita. Luego veremos qué arma nos llevamos. Posiblemente el hacha. O alguna varita, no lo sé. Bien, ha muerto. Igual ve. ¿De 5? ¿De 5? Hostia, la cantidad de oro que me están dando. Dos aguas y tres espinas. Dios, acabo de aumentar el daño en 30%. Sobrevive, Heria, por dios. Ah, chico, es juegazo, ¿eh? Venga, venga, arme esto. Así tanqueamos un poquito más. No sé qué evoluciona la armadura, pero me la llevo. Bueno, chaval. ¿Qué está viniendo por aquí? Supongo que morirán de un hit, ¿no? Los esqueletos estos. Vale. Varita mágica, gente. Nah, la armadura. ¿Veis cómo hemos superado ya la frontera que os mencionaba antes? En donde ya costaba mucho subir de nivel, los enemigos eran un poquito más fuertes. Ya nos hemos adaptado, la hemos superado y ahora vuelve a ser un poquito como al principio. Entonces, si requerimos muchos cristales para subir, worth it. No llevar el hacha, tío. El hacha está bien. Al principio no, la verdad, pero luego mejora bastante el hacha. Eh, un cristal rojo. Eh, un cristal rojo. Esto es mucha experiencia, ¿eh? ¡Boing! ¿Me ha visto? No me ha durado. Biblia, biblia, biblia. Sácalo, biblia, saca la biblia, saca la biblia, saca la biblia. Sin la biblia me es imposible moverme entre los bichos, ¿eh? Vale, el hacha. Madre, todo lo que hay ahora. Eh, un boss. La he dicho es que hay. Ah, hay un hard mode también. O sea, está el modo normal, que es este. Coño, ¿qué es esto? Ah, es el que los congelas a todos en... Vale. O sea, pero no estoy aprovechando para nada la congelación, ¿eh? Ya está. Necesito vida. O sea, los lobos esos son duros, ¿eh? Pum, 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 pum. Madre, todo lo que hay aquí. Mamma mía. La que me está cayendo, tío. ¿Qué es el púrpura? Ah, no, púrpura es púrpura, es rojo. Ah, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Es imposible, es imposible. Me falta mucho daño, ¿eh? Desbloquea varita ígnea, perfecto. Desbloqueado el ajo. Desbloqueado la anseta temporal. Eso no sé cuál es. Desbloqueado el brazal. Desbloqueado el candelabre... ¿Candelabre... ¿Qué? Tomo vacío. Archivo antiguo. Ah, eso es un nivel. La corona. Alas. Corazón hueco. Y el pichón. Vale. Mira, el daño. El daño que más he hecho es el agua bendita, tío. El hacha no, porque el hacha la cogimos tarde. Pero aún así, fíjate, el hacha 58, para lo poco que la llevamos. Ah, no, eso es el DPS. Perdón, el daño son 121k... Vale. Puta madre, ¿no? Y ahora podemos mejorar cositas. Porque hemos conseguido bastante pasta, ¿no? Podemos mejorar... Aumenta el daño causado un 5% por grado. Vale. Armadura, salud máxima, recuperación. No está nada mal ir recuperándote la vida poco a poco. A mí me gusta... La suerte te permite elegir en lugar de tres recompensas entre cuatro. ¿Sabes? El imán me gusta bastante, tío. Esto está bastante bien. Disparar un proyectil más dentro de las armas. Esto es increíble. El duplicator, creo que se llama. Pero me pide 5.000, tío. Consigo un 10% más de oro por grado. Esto no está mal tampoco. Me voy a llevar uno. Resucito una vez con un 50% de la salud. Condón de las armas. El área de efecto de los ataques. Esto es muy bueno también. Voy a ponerme a recuperar un poco de vida. El imán. De hecho, el imán me lo voy a dar todo. Y el área de efecto. Ah, no puedo. Me falta. Pues recuperación. ¿Aquí? Uno de daño. ¿Y me puedo dar algo más? No, ya está, ¿no? Perfecto. Ahora tenemos un montón de mejoras ahora, tío. Y... Ah, me lo ha comprado. Vale, tenemos Antonio, Imelda, Pascualina. Esta empieza con el tracer. Hacemos una con Imelda. En... Fase 1, fase 2. Sin descubrir, sin descubrir, sin descubrir, sin descubrir. Madre, madre. Todas las fases que hay, hola. Vale, vamos a jugar en el archivo, ¿no? Reliquias de la fase a un libro. No sé qué es. Velocidad de movimiento más 25%, ¿eh? Tenemos aquí. Probemos. Vale, me marca algo verde. Eh, el pichón, de primeras. Vamos a probarlo, ¿no? Hostias. Hostia, pero atacado es donde le sale el nabo, ¿no? Vale, yo estoy siguiendo esa flecha verde. No sé lo que es. Honestamente, no sé lo que es, ¿vale? Eso lo habrán puesto nuevo... Después de que yo jugase. Vamos a probar armas distintas. Venga. Varita ígnea. Vale. No me gusta mucho cómo ataca el pichón, ¿eh? Eso de que atacan el área y tal. No me convence. Al menos que el área aumente más tarde. Supongo que sí. Aumenta la velocidad del proyectil un 10%. Zonas de daño... Zonas de daño, tío. Bueno, el brazal está OP también, ¿no? De hecho, si no me equivoco, creo que es en esta fase donde puedes matar a la muerte. Para desbloquear un ítem, no sé qué historia. Un ítem, un personaje. Bueno, desbloqueas a la misma muerte, ¿no? Si la matas a él, si matas a la muerte, desbloqueas a la muerte, creo. No me gusta nada la varita mágica, ¿eh? Nos está faltando mucho daño, yo creo, ¿eh? ¡Socorro! Lático o cuchillo. Venga, cuchillo que no lo tenemos. Venga, tengo cinco armas. Son todas una mierda. Ah, ah, ah. Bueno, el pichón ahí se puso las botas. Quiero llegar a esa reliquia, tío. ¿Vale? ¿Corre? Vale. ¡Uh, el ajo! El ajo, chaval. Vale, el ajo está genial, tío. El ajo hace daño a todos los que entran en mi área. Buah, me viene cojonudo el ajo, ¿eh? Buah. Qué salvada. ¿Veis? A todos los que entran. Qué salvada el ajo, tío. Voy a intentar mejorarlo. Estoy llegando a la cosa. ¡Mira, está aquí! ¿Qué es eso? Ría encontrada. Grimorio mortuorio. Permite ver las evoluciones y las fusiones de armas ya descubiertas. Lo sabía. Eso es lo que yo os mencionaba. Esto es lo que yo os decía. Mira, aquí te pone. La varita mágica con el tomo ese. El cuchillo con el brazalete. La varita de fuego no se sabe porque no tengo desbloqueado, parece. Pues podemos ir a por una evolución de algo, ¿no? No hace falta el brazalete. ¿Qué me está pegando? Eso es un boss, ¿no? ¿Qué me está pegando? Yo no entiendo. ¡Ah! Estos tontos. ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias, hostias! Vale, el brazal. Nos hace falta el brazal, ¿no? Parada, varita... Para el cuchillo. Vale, pues ahora tendríamos que subir el cuchillo a tope. Y luego coger un cofre. Tío, me están dando por el culo lo más grande, ¿eh? ¿Cómo mato yo? Estoy un poco fucker, ¿eh? Los fantasmas esos me están jodiendo. Vale, ¿qué tiene que subirme yo? Los cuchillos para el brazal. Vale, voy a subirme esto mejor. Voy a intentar subir cosas de nivel rápido. Me hacen mucha falta. El ajo. El ajo carrilea, ¿no? Quiero matar al boss, tío. ¡Corona! El personaje consigue un 8% más de experiencia. Me muevo 10% más rápido. Voy a pillarme las alas, tío. Vale, un poquito de velocidad. No me viene mal. Vale, escúchame. Hay que buscar candelabros o algo, ¿eh? Vale, mira, candelabros. ¿Quién? Un lucky. Hay que matar al boss. Por Dios, al boss. ¿El ajo? Voy a maxearme el ajo lo primero, tío. A ver. El ajo todavía no funciona con nada de lo que tengo. Un candelabro aquí. ¿Viva? Vale. Vamos, bendita. Se me han juntado dos bosses, ¿eh? Vale, ha muerto uno. Gracias. Hay que matar a los putos fantasmas también, ¿eh? Me acaba de... No sé qué me acaba de matar. Una cosa roja. Pero los fantasmas esos, tío. No puedo escapar de ellos. Desbloquea lista de evoluciones. Grimorio mortuorio. Anillo relámpago. Qué putada. No vi la explosión esa, ¿eh? No lo vi. ¿Cuánto oro tengo? 89. Vaya porquería. Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? La versión 1.0 va en Pai Survivors. ¿Queréis una serie? Dejádmelo en los comentarios. Apóyadlo con un like. Y hacemos una serie de este juego, ¿vale? Desbloqueándolo absolutamente todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.